Cargadores de Los Ángeles Cargadores de Los Ángeles recibirá a jefes de Kansas City en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México, en el partido de temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano que se disputará este año. Este lunes, la NFL México confirmó el duelo, aunque la fecha y hora se conocerán cuando se publique el calendario de la temporada regular en abril próximo. Este será el tercer juego de temporada regular de la Liga que se disputa en el Estadio Azteca después de que Riders de Oakland jugaron de locales ante Tejanos de Houston y Patriotas de Nueva Inglaterra. Los jefes perdieron la final de la conferencia americana ante Patriotas en tiempo extra, mientras los cargadores fueron eliminados por Nueva Inglaterra en los playoffs. Notimex